Muy buenas noches, es un gusto volver a estar con usted, volver a compartir este espacio de nuevos cambios en este domingo. Saludo con mucho gusto hoy, una ocasión especial al secretario de seguridad de Nuevo León, Aldo Fasizuazo. Aldo, ¿cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches a todos. Ya mucho de no estar en... Ya, bastante. Sí. Traíamos ahí una... Había una indicación general de... Sí. Por la pandemia de darle más importancia al tema de salud. Y entonces, pues, todos nos callamos. Creo que ya es tiempo de hablar. Y bueno, desde hace rato, ¿eh? Desde hace rato. Vino la campaña, no se podía, luego vino otra veda, tampoco podíamos hablar. Exacto. Pero aquí estoy. Muy bien. Bueno, pues yo recuerdo una entrevista, una de las anteriores que se hicieron y que hizo un compañero, Luis García, en aquella ocasión con motivo del informe de gobierno, hubo varias entrevistas, y en una de ellas, Aldo Fasiz, decía que la situación estaba, sí, bajo control, pero que podían venir tiempos más complicados, pero recuerdo mucho un número y a él me quisiera centrar en un principio. No la presencia de dos cárteles, sino se hablaba hasta de seis, pero en modalidad, una especie de pandilla. Sí. Hoy día ha cambiado la situación, ¿cómo está Nuevo León? No, ya son catorce. Catorce. Pandillas que tenemos detectadas. Cada día se dividen más. Y el problema, este, tenemos que verlo completo, hacernos un poquito para atrás para verlo. Mira, el que se dividan podría aparentar que qué bueno porque son más pequeños. Sin embargo, con la pandemia el consumo de drogas creció muchísimo. Hay que decirlo como es, es muy lamentable. Muchísimos jóvenes consumiendo droga, no necesariamente adictos, pero sí consumiendo. Sí. Y entonces cuando está toda esa demanda, hay mayor oferta. Y entonces hoy lo que estamos viviendo es esa pugna, pero en una modalidad también diferente. Me da mucha pena esto, pero están asesinando a personas de escasos recursos que no pagaron la droga que consumieron. O que empiezan en la venta. Pero es muy muy lamentable. Cualquier muerte es muy lamentable, ¿no? Por supuesto. Pero este, este es un verdadero fenómeno antisocial muy complejo. Y por otro lado tenemos que contener a los grandes cárteles, porque esos son los que le venden la droga a los grupitos. Es el negocio macro. Sí, y esos son los que dan, dotan de armas a los grupitos. Y entonces lo que tenemos que evitar es la presencia de ellos frontalmente, en todos sentidos, porque queremos evitar a toda costa pues que haya enfrentamientos aquí, ya sea entre ellos o con la autoridad con ellos, porque eso sí sería pues muy lamentable, ¿no? Ha aumentado, me quedo con eso también, el el consumo de las drogas con este tiempo que estamos viviendo de la pandemia. Sí, mira, la pandemia nos movió todo el tablero. Sí. Primero, porque el hacinamiento nos provocó una gran violencia de género. Fíjate cómo Nuevo León está en los primeros lugares mejores en unos delitos y en los primeros lugares peores en otros. Y los cuatro peores que tenemos son violencia familiar, delitos sexuales, trata, fíjate nada más, qué terrible, y feminicidio. Entonces, mucha violencia contra la mujer, pero todas tienen un entorno familiar, y ese entorno familiar se afecta por esa situación. Imaginémonos cualquiera una violación en casa, porque los delitos sexuales están dando en casa. En casa. 60% son en casa. Terrible, ¿no? Y entonces, ¿cómo se afecta a toda la familia? Vivan ahí o no, toda la familia se afecta, ¿no? Y entonces provoca tensión, mucha tensión, con toda razón del mundo. Y entonces hay un escape de ahí. Nos subieron los suicidios, nos subieron los consumos de droga, crecieron las pandillas, todo por relacionamiento. Y además, nos provoca pues el problema económico que todos estamos sufriendo, lo cual afecta las finanzas públicas, con lo cual nos faltan personal para atacar los problemas. Hubo programas incluso que se pusieron en pausa porque ni siquiera puede haber una presencia de aquel que lleva un programa contra las adicciones y demás, no puede pasar, entonces todo es un caldo de cultivo para que esto crezca. Así es. Y si hay más consumo, pues hay más venta. Así es. Y hay más competencia entre los grupos. Y crímenes relacionados. Muy bien. También en recientes entrevistas, en conversaciones, se ha externado la otra modalidad o el otro ámbito de la delincuencia. También lo mencionaba hace un rato, Aldo. Hay que atacar a los otros, a los grandes, a los de las armas, a los que lo mueven en lo macro. Y se hablaba sobre todo que esto era en los municipios colindantes con Tamaulipas, el problema que tiene Nuevo León. Eso hoy día permanece. Es esa zona la más peligrosa. Sí. También tiene un porqué. Ah. Mira, primero explicar cómo se forman los grupos delictivos. Desde luego tienen un origen, como si fuera tu sede. Entonces, Sinaloa, pues está en Sinaloa. Sí. Y dicen, oye, pero Sinaloa tiene presencia. Sí. ¿Quiénes son los Sinaloas de Nuevo León? Son gente de Nuevo León. No vienen de Sinaloa. Uno, dos, unos cuantos, ¿no? Son como representantes de ellos aquí. Son los que vienen a mover el pandero. Ya. Bueno, y si hablamos de cualquier cartel es lo mismo, ¿no? Entonces, ese es un tema importante porque se nos esconden y atomizan entre la misma sociedad. Ahora, ¿de dónde sacan mano de obra? Pues de donde hay más. Y entonces, con todo respeto, quienes menos tienen, hoy son más. Sí. Y son los primeros que acercan. Sobre todo los que andan en pandillas y ya en el consumo de drogas, pues es muy fácil. En el lenguaje de ellos es engancharlos. Ese es un tema muy complejo. Y si pudiéramos atacar el porqué consumen drogas. Estaríamos avanzando mejor. Sí, pero eso no se hace con la policía. Hay que mover las cosas hacia allá. Y se va a poder, ¿eh? Se va a poder. Va a saber que vamos a poder en la medida que nos unamos, en la medida que haya acuerdos, no nada más de vamos a unirnos contra los malos. No, no, no. Y todos a meterle fuerza. Vamos a acordar cosas por escrito, este, vamos concretamente con organismos de la sociedad civil. A ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es una agenda, poner responsables, tiempo, ¿de dónde vamos a sacar el dinero para hacerlo? Y todo responsabilizarnos de eso, autoridad y sociedad civil, pero empujado por la sociedad civil. Porque esto no funciona cuando la sociedad civil deja de tener la rienda sobre el rumbo del gobierno. Pero eso es más tardado. No, hombre, es más rápido lo que crees, ya vas a ver muy pronto. Muy bien, pues hay que trabajar desde ahí, ¿no? Ya estamos trabajando en eso. Muy bien, muy bien. Se hablaba mucho del fentanilo también, que ha crecido la producción, la distribución, la venta, el consumo también de fentanilo aquí, o es... Es que déjame, si me permites explicar, mira. Sí. Curiosamente, los que se llaman precursores, o sea, los químicos que se necesitan para crear el fentanilo, producirlo, más propiamente dicho, vienen casi todos de China. Por... En esa razón nos explicamos por qué todo lo que está pasando en el Pacífico. Sí. En toda la franja, porque ahí llegan esas drogas, y también llega cocaína. Como hay mucha demanda en Estados Unidos también, porque lo de la pandemia es igual allá, allá también subió la violencia de familiares, delitos sexuales, y los robos por pequeñas cantidades. Allá subieron muchísimo los robos, ¿eh? Ah. Este... Entonces, hay más demanda de droga. Entonces, esto... Eh... Otra cosa. Como hay menos dinero, tienen que producir drogas más baratas. Entonces, ahora mezclan cocaína, que es muy cara, con fentanilo. Como tal, ¿existe la adicción al fentanilo? ¿O es la adicción a las drogas generales que...? Sí. Ok. Porque te produce el síndrome de abstinencia, es prácticamente igual. Igual. Bien. Ahora, hablábamos ahorita de la violencia, hablábamos en los momentos de la violencia o de la inseguridad en los municipios colindantes con Tamaulipas. Inevitable pensar... Que no van a venir para acá. Que no van a venir para acá. Sí. Claro. Ajá. Inevitable pensar que no pasaron por aquí. Por supuesto. Digo, es obvio. Entonces... Y a su paso generan eso. ¿Qué está pasando en Tamaulipas? Allí también hay división entre los cárteles. Ajá. Y de los rijosos, vamos a poner el que está en Laredo. Para... Porque yo no les... Nunca me gusta hablar de sus nombres para no darles publicidad. Ok. Bueno, el que está en Laredo es distinto al que está en Reynosa. Y esos se pelearon. El de Laredo se dividió en dos. Y el de Reynosa se dividió en dos. Esos divididos pidieron apoyo de Jalisco y de... Vaya, bueno, de los de allá del Pacífico, de dos. Ya la regué, perdón. Este... Pidieron apoyo. Entonces, que no necesariamente que ya estén ahí armados. Pero fíjate lo que causó. El de Laredo empezó a desaparecer gente pensando que venían de allá. Ajá. Del territorio de Jalisco. O sea, del estado de Jalisco. Sí, sí, sí. Y entonces... Y fíjate quiénes eran los perfiles. Eh... La... Eran choferes de taxis, de autobuses, de camiones. Pues que... Es que así es como llegan. Esos poquitos que llegan de otros lados... Llegan bajo esas... Sí, porque si llegan en... Como la gente dice, es que ahí vienen los... Un convoy. Un convoy. Los convoy se ven a kilómetros, ¿no? Sí, pues no es el personal de un circo, ¿no? Que llega anunciando, ya llegué. Así es. Y esas fotos y videos que circulan, los montan para que la gente piense eso. Para causarnos terror. Y esas fotos donde están todos ahí de Rambo. Presumiendo fuerza y eso. Es... Eso es... Eso es una estrategia para meternos miedo. Lo que pasa en... En la carretera a Nuevo Laredo. Ajá. Tiene que ver con esto. Sí. Este este robo de vehículos y esta desaparición de personas. Totalmente. Son recursos que tiene que recuperar el... La delincuencia cuando se le está impactando o cómo es, ¿por qué? No, es que déjame explicarte el robo de vehículos. El robo de vehículos tiene dos vertientes. Ajá. Eh... Y y les explico. Hay vehículos que recuperamos, que aquí en Nuevo León es la mitad, y vehículos que no se recuperan. Bueno. ¿Por qué recuperamos vehículos? Pues porque los robaron para usarlos para algo. Ajá. Y los dejan ahí. O hay un decomiso o lo que tú quieras, pero los están usando para algo mal. Esa parte, hay una fracción, sobre todo camionetas, que son las que usa el crimen organizado. Sí. Bueno, esa se la robaban de Texas. Ajá. Al momento que se cierra la frontera, ya no. Eh, para darnos una idea, de qué te estoy hablando. Aquí en Nuevo León se roban dos mil quinientos vehículos al año. Ayer se roban ochenta mil. Ajá. Porque hay muchos más también, pero de una cantidad monstruosa. Bueno, la ciudad de Nueva York se robaban como cincuenta mil más o más del otro. Ajá. Imagínate aquí, nos suicidamos, ¿no? Si se nos roban todos esos carros. Entonces, empezaron a robarse camionetas. Ya bajó ese tema, este, pero tenemos que estirar muy atentos a a la situación. Eh, mucho, muy atentos. Bueno, y la otra parte del robo de vehículos, increíblemente, tiene que ver con los accidentes viales. ¿Cómo? A ver, Nuevo León es el estado número uno en accidentes viales. Antes de la pandemia, el ochenta por ciento de los vehículos estaban asegurados. Hoy, las, el cincuenta por ciento están asegurados. ¿Por qué? Porque no te alcanza para pagar el seguro. Chocaste. O sea, te estoy hablando que el, que tenemos sesenta mil choques al año, y el segundo lugar nacional tiene veinte mil. ¿No es eso? Entonces, de esos sesenta mil, treinta mil lo tiene seguro. Y uno le tiene que pagar los años al otro. Y en un momento dado, hay una pequeña fracción que no tiene para reparar su vehículo. Y va al taller y dice, pues, arréglame. O piezas de agencia, oiga, no tengo, consígamelas. No es que estén pidiendo que se la robe, ¿eh? Yo no estoy acusando a nadie de eso. Pero, algunos talleres, necesito un frente de un X. Se lo roban al día siguiente. Aquí está el frente. Pues sí. Entonces. No es el robo del vehículo completo, es la necesidad. Se lo roban, le quitan esas partes. Lo deshuesan. Lo deshuesan. Y ahí lo dejan porque al rato van a necesitar la parte de atrás. Pues sí. Porque. Pero eso lleva décadas. Sí. Es que es a lo que voy. Si me permites, es que hay cosas que no, como que no queremos ver. Ajá. Mira, estos cuatro temas donde estamos en los cuatro lugares peores, ya tienen muchos años. Es un mal crónico. La violencia contra la mujer aquí. Y como que la vamos normalizando la conducta ahí. Porque, pues, en mi casa no sucede. Y, pero, empieza a suceder en otra y en otra y en otra y en otra. Y luego empezamos a criminalizar a los pobres. Es que la mayoría de las mujeres violentadas no estudiaron más que secundaria, tienen un ingreso menor, dependen del marido. Ese es el mayor. Esa es una etiqueta nada más. Sí, son etiquetas porque luego si ves otro segmento, el siguiente segmento, son mujeres que estudiaron preparatoria, incluso carrera, que ganan más que su pareja. Y también fueron violentadas. Y dicen, oye, es que son muy poquitas. Sí, pero también hay muy poquitas mujeres con esas condiciones. Claro, claro. O si lo vemos por por ingreso, nivel de ingreso. Oye, pues es que casi todos son de la clase más baja de ingresos o del segmento de ingresos más bajo. Y los de mayor ingreso son así. Pues sí, pero así es el número de personas que ganan más. Entonces es es igual. No vemos eso. No vemos que el robo de vehículos así está. Tiene años. Medido por habitante somos el mejor tercer lugar. Ok. Ok. Pero depende también las condiciones. A ver, imagínate una ciudad donde, rica, vamos a San Pedro, al cabo, se vale. O sea, ahí hay más vehículos per cápita. Ajá. ¿Verdad? Y hay familias que tienen un vehículo para todos. Sí. Pero en San Pedro no. Ahí hay, al revés, dos o tres vehículos por. Claro. Por vivienda. Y entonces, por eso yo digo que no se vale medir por habitante. Tenemos que medirlo por vehículo. Si lo vemos por número de vehículos empadronados. Ajá. Porque ese es el objeto del robo. No, pues estamos en primerísimo lugar para bien. Pero yo no estoy contento con un solo robo porque la persona que le robaron el carro, sobre todo cuando es un asalto y te bajan. Pues toda la familia queda. Y toda la familia queda afectada. Claro, claro. Y dos, no fue violento. Pues tienes una pérdida económica muy alta y afecta a toda la familia. ¿Me explico? O sea, yo no porque sean poquitos estoy a gusto. Yo quiero cero. ¿Cuándo vamos a poder algún día? Parece que no, pero mira. A ver, acuérdate de un robo a banco. Ah, no, bueno, ya no roban los bancos. Pero hicimos todo un trabajal para que no robaran los bancos junto con ellos. Porque si no te puedes trabajar con ellos de la mano del banco. No hay robo dentro del banco. No, ahora. Pero si hay piñazos y hay todo eso. Ahora es, o sea, robo al banco. Al banco no. Pero empezamos, pero a ver, hace, ¿qué sería? Dos años que llegué al Congreso. Ajá. Les puse el ejemplo, a ver, llevábamos ocho. Dije, ocho ya está cerca del cero. Y el año pasado lo reducimos más y ahora estábamos en cero. No quiere decir que vaya a seguir en cero siempre. Porque la conducta de una persona, ¿cómo la hacemos para alguien, para que alguien nunca jamás piense o tenga la intención de golpear a su mujer? ¿Cómo la hacemos para que alguien nunca piense en la posibilidad de robar a alguien? Esa es una parte muy compleja. Entonces, el cero prácticamente no existe en el mundo. Pero el número bajito, sí. Entonces, ahora están asaltando personas afuera. Pero también lo estamos reduciendo, trabajando junto con los bancos, ¿eh? Porque yo les digo al banco, son tus clientes, hay que cuidarlos. Entonces, creamos, se volvió a crear la policía bancaria. Ajá. Y ahí vamos. Hablabas de policía bancaria. Yo recuerdo también que en esta administración estatal que está por terminar, se hablaba de la policía turística, la policía bancaria y otras más. Pero al hablar de Fuerza Civil, de palabras del propio Secretario de Seguridad, en Fuerza Civil ha sufrido una caída en cantidad de elementos. Ajá. Atribuible a varios motivos, yo he escuchado los motivos, entre ellos, el que, pues, algunos se van a delinquir o son fuera de Nuevo León y se van a sus casas, se van a sus lugares de origen. Pero no es baja el número de elementos, déjame. ¿No? No, tenemos más elementos que antes. Lo que hay es mucho, sí. ¿Cuántos elementos hay? No, no, tampoco, déjame decirte el plan. El asunto es que había un plan para contratar 500 por año. Ajá. Lo cual se cumplió. Pero hubo muchas bajas. En los primeros dos años de este sexenio, que no me tocaron a mí como secretario, hubo una limpia. En los primeros dos años se dieron de baja 1.600, 1.700 elementos. Ese sí fue un bajo. No, no, no. Por temas de... ¿Por qué? Sí. Limpia. En la corporación. Limpia. ¿Estaba infiltrado Fuerza Civil? Sí. ¿Cuándo empezó esta administración? Pues se infiltró. Más bien, algunas... empezaron a tener conductas indebidas. ¿En dónde se perdió el control? Pues es que esto fue luego, luego que llegó, fue mi general Antunes. Sí. Pero a los dos meses ya estaba siendo limpia. Pero los primeros años de esta administración, en ese sentido, entonces hubo problemas ahí con Fuerza Civil. No, sí hubo problemas. ¿Lo subo en los penales también? Sí. Y entonces, pues había que recobrar el rumbo. Bueno, vamos a tapar los problemas. Pero esos que se fueron, ¿habían empezado con la corporación o eran... ¿Qué perfiles había? Es que, mira, la corporación cumple este año 10. Ajá. Y esta administración tiene 6. Ajá. Entonces... ¿Tenía la mitad? Más o menos. Este... No estamos exentos de gente mala todavía. Ajá. Porque se nos descomponen. Por diversas causas. Entonces, todavía estamos haciendo limpia. Entonces, ahora cada año damos de baja como 250. En estos últimos... No son deserciones. No, son bajas. Nosotros llamamos baja porque... Lo que es renuncia voluntaria porque me voy a mi casa... Ajá. No pasa el 5%. Pero... Yo tenía ahí el dato de propias palabras de Aldo Fasidi, que también una gran cantidad simplemente se iban de la corporación. Sí. Es que nosotros los... A ver. Se les invita... Amablemente a irse. A irse. Sí, no es una... Cuando se ven las conductas... Errones. Sí, cuando hay conductas que pueden causar problemas a la sociedad. Porque nosotros queremos ser... Adelantarnos. Ajá. Entonces, mira. Este... Digo, te digo porque acabamos de hacer un estudio... Ajá. De bajas. Porque yo estaba muy preocupado. Este... Y el gobernador también. Oye, si contratamos todos estos, ¿por qué no llegamos al número que queríamos? Y entonces, cuando vi las bajas, que en total dan 4.800. Dije eso. Entonces, este... ¿4.800 en cuánto tiempo? En estos... Lo que va a... ¿De 6 años? Ok. Perdón, 3.800. 3.800. Sí. 3.800 y... Y dije, oye, entonces, ¿cómo quedamos? Al final... Pero 3.800, perdón, es más o menos cuánto porcentaje de lo que tiene normalmente la corporación. Bueno, hoy la corporación tiene 5.000. Ajá. 1.000 más. Ajá. De como... Entramos, en lugar de tener 3.000 más. Oye, hay que reconocer ahí... Sí. Que... Yo le pregunté al general Coctemo, cuando lo entrevisté empezando la administración, y él me hablaba de una meta de 7.000. Yo sé que... ¿Quiere ser la meta? Aquí el general. No, va a ser la meta. Pero él decía, una meta de 7.000. Pero no había empezado entonces ahí la limpia, no se había revisado tal vez bien cómo estaba la corporación. Pues mira, en el 15 y 16... Ajá. Más bien, perdón, el 15 fueron dos meses. En el 16 y 17 es cuando más baja su... Ajá. Te estoy hablando de 1.800 más o menos. ¿Bajas de esas que dices de... De todo. Que le vaya muy bien. Ahí sí varios emprendieron la huida. Ahí sí. Ok. Antes de que viniera la aplanadora. Ok. Entonces eso no se... Entonces viene una baja ahora sí. ¿Estos que se van, no se los lleva la delincuencia? Fíjate que... No los tienta la delincuencia. Les dice vente para acá, mira. No, fíjate que la mayoría se insertan en las empresas de seguridad privada. Ya. A ver, ojo. ¿Ustedes le siguen la huella? Pues es que hay un sistema nacional. Ajá, sí, sí, claro. Y entonces, cuando vemos las altas en las empresas de seguridad privada, se match. Ya. Ok. Sí, todas las empresas de seguridad están registradas y tal elemento... Bueno, hay Patito también. Que hay empresas Patito que no tienen registrado. Pero eso todavía, Aldo, en estas alturas... En todo el país hay un montón de... Pero en Nuevo León, digo... Que tienen registros a medias, sí. Ajá. En Nuevo León, mira, registradas tenemos 500. Según los empresarios de seguridad... Y nosotras debe haber unas 50, 60... 500. ¿Entonces cuántos elementos de seguridad privada debe haber? Hay 20 mil. 20 mil. Y ayer tuve una reunión con ellos, la meta es que lleguen a 40 mil. Porque necesitamos elementos de seguridad privada para que nos ayuden en esto. Y es una forma de incentivar la economía, ¿eh? Si da seguro... Ah, bueno, sí. Sí. Sobre todo a cierto sector. Al sector productivo. Ajá, ajá. Cuidas más al sector productivo, tienen menos pérdidas. La inversión en seguridad baja porque tienen menos pérdidas. Aunque les cueste el elemento de seguridad. Y crece el número de empleos. Ajá. O sea, es un círculo virtuoso. Ahora, seguimos hablando de fuerza civil. Sí. Y además de esta salida de elementos, que por ahí debo tener la cantidad que dijo Aldo Fácil, que sí era bastante alta. Sí. También hemos hablado de... Ah, ya me acordé lo que te dije. Ajá. Es que te dije, el de ese 100 que se fueron. Sí. Entonces, tenemos el 38% por renuncia y el 40% por lo que yo llamaba baja. Ajá. En general todas son bajas. Sí. O si se murió también. Sí, sí, es baja, ¿no? Es baja. Pero, este... Ahí se presta confusión a ver Aldo Fácil. ¿Cuál es deserción? Y eso es lo que tenemos que medir. Sí, sí, sí. Entonces, dije, a ver, vamos a ver... Yo decía, bueno, si se van de la corporación, pues, ¿a dónde van y por qué se van? Sí. Entonces, los que se van a su casa, porque no son de aquí y tienen problemas con su familia, etc., pues, sí hay. Están dentro de ese número. Están dentro de ese 40. Ya. La otra declaración es que Fuerza Civil, y lo ha dicho varias veces Aldo Fácil, ha cargado con un paquete que no le corresponde al espíritu desde su creación, que es andar, pues, faltas administrativas, deteniendo borrachos, haciendo recorridos en las colonias, que no es la naturaleza de Fuerza Civil. ¿Eso cómo se va a evitar? ¿Hay que hablar con los municipios? ¿Ellos se desentendieron? ¿O qué? ¿Cuál es la idea? No, no, no. También es un problema financiero. Ajá. De los municipios, es una falta de recursos. Sí, porque tenemos una meta de crecimiento, tanto de Fuerza Civil como de los municipios. Ajá. ¿Verdad? Los municipios están, este, igual que Fuerza Civil, no han crecido, y también tienen bajas, idéntico. ¿Cuántos elementos tenemos entre los dos? 14 mil. Necesitamos 20 mil. Pero, Aldo, ¿cómo podemos decir que los municipios no han tenido recursos para contratar policías en seis años? No, no, espérate. En 20. Monterrey no ha contratado en 20 años. No es cierto. Pero hoy, o sea, si yo veo este plazo que donde yo estuve de tres años, pues era imposible llegar a 20 mil. Porque, mira, por ejemplo, Guadalupe dedica el 30% de sus ingresos. Ya sabía que iba a mencionar Guadalupe. Sí, pero es que es una corporación que, la verdad, mi respeto, trabaja. Pero es un municipio muy complicado. Es complicadísimo. Es grandísimo, muy habitado. Pero hacen milagros con lo que tiene. Ajá. Pero le dedica mucho porcentaje de su ingreso. Monterrey tiene 20 años con mil quinientos policías, junto con tránsitos. Ojo, junto con tránsitos. Ahí incluye los tránsitos en ese asunto. Y mi tema es, tus policías nomás están en una parte, o sea, no es queja contra un alcalde en específico. Son 20 años. Que quede claro esto. Sí. Durante los 20 años, tus tránsitos sí andan en toda la ciudad, pero tus policías nomás en un pedacito. No entendí. Sí. Y en 20 años no has podido contratar mil en 20 años. ¿Cuántos serían? ¿Cuánto nos da? Entre 20, mil entre 20. Bien poquitos. Sí hubieran podido. ¿O no? Ese es el asunto. Pero hoy, hoy... ¿Son 50 elementos? Sí, son 50 por año. Ya tendríamos dos mil, quién sabe cuántos. Entonces, hoy, ¿cómo le vamos a hacer para que Monterrey tenga mil más? Pues ya toda la carga financiera le toca al que llega. Y el problema de ese convenio es que ha sido muy cómodo. No, hombre, al cabo, el Estado se hace cargo. Pero si a cada rato le he hecho la culpa. Yo oigo a cada rato en Monterrey que dicen, bueno, ya nos van a regresar todo el territorio en Monterrey y ya lo vamos a pelear. Y luego parecía que hace unos años sí se iba a hacer. Sí se iba a hacer. Dialogamos mucho con Adrián. Ajá. Y lo que pasa es que la propuesta que nos hicieron es, oye, pues pásame los Fuerzas Civil para acá. Pero síguemelos pagando tantito. No, síguemelos pagando por siempre. Todo el... No, pues está. No, oye, espérame. Pues... Les dije... Solo es un cambio de uniforme. Y tuvimos diálogos con... No, es que no es nomás cambio de uniforme. Mira, un elemento de Fuerza Civil, primero, tiene un seguro, vaya, servicios médicos diferentes al municipio. Sí, claro. Vive en un cuartel. ¿Dónde van a vivir? ¿Le vas a hacer un cuartel? ¿Le vas a dar de comer tres veces al día? ¿Le vas a dar el mismo servicio médico a él y a su familia que vive en Oaxaca? Entonces, si vemos cuánto cuesta un policía estatal, que tienes que incluir el uniforme, la patrulla, los chalecos, el armamento que usan que es diferente, y todo lo que conlleva esto, todas sus prestaciones, alimentos, etcétera, nos cuesta alrededor de 800 mil pesos al año. Y un municipal, donde va también su uniforme y su patrulla, que son más baratos, debe de andar como en 400 en los sueldos que están ahorita en el mercado municipal. Ya. Entonces, fíjate, poner mil para el municipio cuesta 400 millones, imponer mil para el Estado cuesta 800 millones. Si lográramos inyectarle recursos al municipio, nos ahorramos 400 millones, ellos y nosotros, todo mundo, porque es dinero nuestro, ¿eh? Todo. Una doble pregunta. Sí, sí, claro. En ese escenario, ve factible, Aldo Fassi, que ahora sí se regresa el territorio y Monterrey lo vigila, Monterrey. Y segundo, ¿dónde queda enclavado esto? Porque ahora que estuvieron en Jalisco hablando los alcaldes metropolitanos, se habló de una policía metropolitana, que luego a mí me lo matizaron ya algunos de los alcaldes, que fueron como una coordinación, más no una corporación metropolitana. ¿Dónde encaja esto, Aldo? ¿Cómo es? Mira, para que se dé una mejor eficiencia en las policías municipales, tenemos que tomar un estándar municipal. Entonces, nada más, tenemos que ver primero cómo los homologamos. Si no, no puede haber los mismos resultados. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que la policía de Juárez sea igual que la de San Pedro? ¿Cuánto nos vamos a tardar? Luego, ya vamos a la parte financiera, para explicarle a la gente algo así sencillo. Oye, pues los ingresos municipales. Y hay gente que dice, pues, cobran el predial. Entonces, yo mismo les digo, dale para Juárez. La gente no tiene para pagarlo. Claro. ¿Me explicó? Entonces, ¿de dónde vamos a sacar? No todos los municipios recaudan la misma cantidad. No. Monterrey creció mucho su recaudación. Tiene ingresos. Monterrey sí puede invertirle. Ahora. San Pedro, no se diga. Sí. No, San Pedro acá tiene un edificio que acaba de inaugurar de primer mundo. Estuvimos ahí con la Policía Nacional Francesa. Y la Policía Nacional Francesa se refería a San Pedro y a Fuerza Civil. Dicen, oye, ¿tienen mejores vehículos que nosotros? Tienen mejores instalaciones que nosotros. Y la Policía Francesa hay que... Mi respeto, ¿no? Pero las cámaras no dijeron nada, ¿no? Es que también la tecnología de San Pedro es muy, muy adelantada. Entonces, pero, pues yo conozco Scotland Yard. Ajá. Le dije a Miguel, al alcalde, oye, esto es Scotland Yard. Que Scotland Yard es la policía metropolitana, por cierto, de Londres. Sí, sí. Le dicen Scotland Yard, ese es el apodo. Sí, sí. Pero, este, bueno, ¿cómo le hacemos para que Juárez, Guadaljope, San Nicolás, estén igual que acá? Tenemos que hacer un plan de homologación. Primero. Ahora, más allá de la coordinación metropolitana que hoy existe, la idea es que trabajen igual, o sea, pasar a la cooperación. ¿Pero qué se homologa? A ver, la formación es igual, todas las policías están igual formadas, pero el equipamiento, sueldos, prestaciones, y todo lo que necesitan para operar en la misma forma. Claro, hay que, perdón la palabra, hay que aterrizar a cada territorio, porque cada territorio tiene sus problemas diferentes. Claro. Los problemas de Guadalupe no son los mismos que San Pedro. No, por supuesto que no. Entonces, tienes que cambiar el tipo de vehículo, pero el equipamiento, el policía, y todas esas herramientas, vamos a llamar herramientas de trabajo, para ser más coloquiales, que requieren, tienen que ser iguales. Empezando por el, que esa no es una herramienta de trabajo, esa es una carrera. Empezando por el sueldo y el decir, yo quiero ser policía, yo quiero sentirme orgulloso de ser policía. Me suena a fuerza civil, a cuando se unieron la IP, se unió obviamente la autoridad, y se unieron, entonces dijeron, ¿sabes qué? Vamos a generar una policía con una buena preparación, con un sueldo mejor, para que no delinque el policía. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, es lo mismo, pero para ser más, a ver si lo entendí bien, ¿es una homologación de procesos, una homologación de herramientas, de trabajo, de patrullas incluso? Depende del territorio. Ya. A ver, es una patrulla de San Pedro en... No, 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 por supuesto no vas a mandar a Juárez, ¿no? Sí, y pobre Juárez, pero hay otros municipios. No, no, pero es una referencia muy clara. Mira, vamos a hablar de territorios donde no hay ni pavimento. Bueno, pues Juárez anda más o menos así. Yo lo dije, no lo dijo Aldo Fácil, pero es cierto. En fin, para no salirnos del tema, ¿es generar una corporación nueva o no es generar una corporación nueva? No, no, no. ¿Es una coordinación? No. ¿Pero no es compartir recursos? No, en algunas cosas sí. ¿Sí? Una de las propuestas que vienen es, primero, y esto ya lo estamos dialogando con la sociedad civil. Ajá. Partiendo de la sociedad civil, no del gobierno. La sociedad civil, este, tenemos que generar un gran acuerdo por la seguridad. ¿Por qué partiendo de la sociedad civil? Si no, no va a funcionar. Si los gobiernos, ponernos de acuerdo es más fácil de lo que parece, ¿eh? Nos ponemos de acuerdo y vamos a decir, sí, para lo que conviene es bien fácil. No, 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 así no son las cosas. La sociedad civil es la que nos debe de exigir. Queremos esto. Cuando hablas de sociedad civil, hablas del ciudadano de a pie, hablas del empresario, hablas de las ONGs, ¿de qué hablas? De todo eso. De todo. O sea, tenemos que partir con las organizaciones ciudadanas primero, primero con ellas, y luego los empresarios, pero no nomás unos poquitos, muchos, y luego llegar a las colonias. Y las colonias, a ver, ¿quieres participar? Cada colonia es diferente. ¿Quieres participar en el acuerdo? ¿Cómo arreglamos tus problemas? Pues primero vamos viendo cuáles son tus problemas. Pero hay que arreglarlos juntos. En las colonias, doña Juanita, doña Petra, don José, sabe dónde está el que anda mal. Exacto. Y es el primero que te puede informar. Y saben qué está pasando dentro de ciertos hogares. Ajá, claro. Entonces, en muchas veces también lo sabe la policía, ¿eh? Sí, por eso, pero entonces vamos a brincarnos ese conducto y vamos a generar lo que se llama inteligencia social. De la ciudadanía, que son los que padecen las cosas y saben dónde está todo. De ahí empieza a generar esa información, en forma muy segura, porque como lo vamos a hacer por cuadrantes, entonces es de vecinos este tema. Ya. Pero bueno, luego nos vamos con los empresarios. Cada empresa tiene sus problemas. Fíjate, robo a comercio, ¿cómo lo estamos atacando? Tenemos los mejores años para bien en robo a comercio, pero todavía nos falta, queremos más y más y más y más. Robo a comercio, el primer tema es, oye, tenemos que cuidar a tus clientes. Pues, ¿cómo? ¿Quieres que cuide tus mercancías? Vamos a cuidar a tus clientes. Y como el comercio hoy está insertado en las colonias, entonces, pues son los que viven ahí, tus clientes. Entonces, no se trata de cuidar una tienda de conveniencia, se trata de cuidar todo el entorno. Y bajó el robo a comercio tremendamente y el robo a casa. Esa es una proximidad. Sí, pero no, 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 no. Esto lo hacemos juntos. A ver, tiene que estar la fiscalía, porque ¿quién nos da la información de quién vino a robar? Pues la gente. Y tenemos que meterlos a la cárcel. Entonces, la fiscalía genera la investigación donde participa el Estado con el área de inteligencia que se creó y participan los municipios con las áreas de investigación que está formando la fiscalía. Entonces, fíjate, ahí trabajamos en equipo todos, con la finalidad de que el que la hizo, la pague. Esto tiene dos años y un poquito más, dos años y medio aproximadamente. Ya no es un experimento, es una realidad. Ahora, eso hay que multiplicarlo. Entonces, te decía hace rato de los bancos, oye, te andas saltando a tu cliente. ¿Qué tenemos que hacer? Generar confianza del cliente con el banco, la autoridad y los de traslado de valores. ¿Por qué? Pues porque el traslado de valores es más barato de lo que parece y te va a cuidar tu dinero en lugar de estarlas con un maletín ahí. Y este, ese tipo de cosas. Todos unidos. ¿Y de dónde sale información? Pues de la gente. Eso es inteligencia. No es decir, nos fue fulanito, sutanito. Eso te pone en riesgo. No me digas eso. Dime qué está pasando. Ya. ¿Y cómo crees que podemos arreglarlo? Con esa cooperación salimos adelante. Otro ejemplo. Colonias, hay personas con una mejor condición económica que otras. Bueno, tenemos que cuidar a todos. Hay millón y medio de casas, de viviendas. Porque no son casas, ahora hay muchos de... Sí, sí, sí. Viviendas. Millón y medio. ¿Cómo le hacemos? ¿Sabes qué? Los que más tienen, y ya hicimos, ya tenemos varios. Las policías, ¿sabes que andan de blanco? Sí, sí. Que es proximidad. Ajá. Eso fue para coadyuvar con los municipios. A ver, no puedes tú, déjame entrarle yo. No pasa nada, estamos siguiendo en equipo. Esos, hay una parte que se llama la de barrio. Y la de barrio la pagan los colonos. Sí, ¿cómo no? Bueno, resulta que si cada colono paga 100 pesos, estamos hablando de los que tienen. Sí. Por mes se paga todo el esquema de seguridad. Y eso nos ayuda a poder cuidar a los que no tienen. Entonces, ¿qué necesitamos? Un acuerdo. ¿Por qué? Porque necesito que paguen los 100 pesos todos. Todos. Y que no se anden dividiendo quién es el tesorero de la colonia y eso. Son 100 pesos. Y si no lo hacen, todos los que puedan, en las colonias esas. Ajá, en los conjuntos habitacionales. O sea, tenemos que empezar a hacer trajes a la medida. Ya. Para cada sector. Esa es la clave de hacer un gran cambio en la seguridad. Yo no me esperaba, y lo digo en primera persona. Y no, lo digo en un término peyorativo o negativo, que Aldo Fácil siguiera en la próxima administración. O que comenzara la próxima administración. Ni yo. Porque normalmente eso no ocurre. Punto número uno. Yo no recuerdo a alguien que haya seguido como secretario de seguridad y brincara de administración. No sé, Aldo. No. Después de tanto... ¿Cuántas administraciones ya sería una quinta administración? En el Estado. No, es que yo he trabajado varias cosas. ¿En Monterrey también? No, en Monterrey no estuve. No. No, no, a ver. Es que me ven... Como salgo mucho en la prensa, piensen que tengo toda la vida en esto. A ver. Yo trabajé seis años con natividad. Sí. Con Rodrigo no trabajé. Ajá. Pero dos años fui presidente del partido, al cual renuncié. Así es cierto. Y entonces me... Llegó a las elecciones. Y como había muchos temas de seguridad, pues me ligan con eso. Pero los años que no estuve en el gobierno, yo tenía organizaciones ciudadanas en temas de seguridad. Ajá. Entonces, pues me seguían viendo como cachuchón, como policía. Y luego... ¿Usted salía más que el secretario de seguridad? Pues sí, es que... Fíjate, esa es la parte padre de estar del lado de la sociedad. Ajá. Y a mí no se me va a olvidar nunca eso. Yo siempre hablo como si no fuera funcionario. ¿Te has fijado? Ajá. Porque no quiero que se me olvide de estar del otro lado. Y bueno, mi familia también ha tenido muchos problemas de seguridad. Y yo también. Entonces, a mí nunca... Yo siempre voy a estar del lado de la sociedad. Y no es rollo, ya son muchos años. O sea, ya no... No es anuncio. ¿Son natividad? ¿Y luego en el partido? Luego... Entonces, con Rodrigo no. Ajá. Y luego con Jaime, que llevo, pues, ya casi tres años. En noviembre cumpliría tres años como secretario. He sido dos veces secretario y una vez su procurador. El asunto es que los secretarios, desde que se creó en el 2004 hasta la fecha, ha habido 12 secretarios, ¿en qué? ¿17 años? Sí. Entonces, cada uno dura año y medio. Ajá. Imagínate, el director de esta empresa que lo cambien cada año y medio. No, no, pues no. Bueno, eso... No funcionaría. Eso es lo que pasa con la seguridad. Son empleos temporales. Yo me acuerdo que un día me decía un secretario de seguridad que, de la administración de Rodrigo Medina, cuyo nombre no voy a mencionar, decía, ustedes los medios de comunicación son a veces los que ponen o quitan al secretario de seguridad. No, yo no. No es así, ¿verdad? No. No, mira, y lo sabes bien. A ver, aquí el señor es además director de noticias. ¿Cuándo he hablado para reclamar una noticia? No, para nada. ¿Verdad que no? Niño. ¿Y si le ha tocado a Aldo Fassi una que otra crítica? Muchas. ¿Y de ese servidor también? A ver, claro. ¿Cuándo le ha hablado a alguien para decir, estás mal? No, la nota es eso, es algo que sucedió. Ajá. Y todo mundo tiene derecho a criticar, y para mí es muy valiosa la crítica porque nos compone, porque nos hace ver algo que no veíamos. A veces, a veces, no se tiene toda la información. La nota no es todo lo que sucedió. Ajá. O no se puede compartir. Y entonces, pues, dije, bueno, déjalo. ¿Cuál es el problema? El problema sería que nos calláramos. Eso no debe de suceder. Entonces, cuando empiezan a suceder muchas cosas, y la gente empieza a comentarlo, y viene la presión, es cuando vienen los cambios. Pero los cambios vienen porque no hubo un resultado. Esperado. Bueno, ese servidor decía, bueno, es que Aldo nos dice que la cosa va para peor, que nos va a ir peor, que se va a poner peor. Yo me acuerdo haber dicho, y lo digo con toda sinceridad. Seguimos teniendo servido. Sí, sí, yo decía, bueno, pero ¿por qué Aldo dice y dice que la cosa va a poner peor cuando lo que uno espera es que diga, ya tenemos un plan y lo vamos a resolver? Sí, eso dicen todos. Planes hay. Los que ya todo el mundo se lo sabe. ¿Qué hay que hacer? Esto, esto y esto. Pues Aldo va a repetir la administración, o va a empezar la próxima administración, que el deseo es de verdad que los resultados permitan que siga. Y lo digo sinceramente porque quiere decir que nos fue bien. Ahora, hay un plan ya de esta policía metropolitana, ya lo estábamos platicando. ¿Cómo se da esta invitación para seguir? Bueno, hemos charlado el gobernador electo y un servidor, pero bueno, también tengo que aclarar que igual puede cambiar de opinión él o yo. O sea, yo encantado. Ya lo hizo público, Aldo, y... ¿Pero puede cambiar de opinión? No, sí, bueno, esto es así. Sí, tampoco le cabe. Y en todos lados. Pobre, o sea, el que culpa tiene de que yo exista, déjenlo respirar, va llegando. No, pero fue una decisión de él hacerlo público. Sí, yo lo sé. De no ser una decisión de él, tal vez ni siquiera lo hubiera anunciado, no lo hubiera hecho público. Sí, ya sé. Pero sí hay una... Si él lo quisiera, no se hubiera sabido. Aldo, ¿cómo se dio la invitación? Pues, eh... Pues como se dan todas, en un café, ya me invitó y... Y este... Yo te soy sincero, yo tenía ya un plan de retiro en mi vida... ¿Pública? No, en el tema de seguridad. ¿Sí? Ya, ya quiero cerrar este capítulo. ¿Iba a seguir como abogado? Sí, pues yo tengo que vivir y... Ajá. Y honestamente, no me lo vayan a tomar a mal, pero... Con un caso me gano más que 20 años trabajando en el gobierno, ¿eh? ¿Que 20? No diga, ¿por qué? Pues es que no he trabajado 20. Pero si le echas... No, pero no, ahora sí. Oye, qué bien, qué bien. No, es que los abogados... Son muchos años de abogado. Bueno, fíjate, de abogado sí tengo un chorro. Ajá. Entonces, he estado más... He dedicado más tiempo a ser abogado. Y... Pero los últimos años, estos últimos 18... Ajá. Por ejemplo, cuando estuve participando con la iniciativa privada, era... Pues sí, ahí te cargo esto legal, pero... Oye, necesito información e inteligencia. Oye, ayúdame a formarnos. Entonces, todo llevaba Aldo para allá. Y todo fue por un accidente, porque yo empecé con el tema de la sociedad civil. Ajá. Cuando yo era parte de Vertebra y de... Sí, cómo no. Y de Renace. De que teníamos que cambiar el sistema de justicia. Que estaba muy mal. Y estuve duro y dale desde el año 2000. Pues en el 2003, me dice Nati, me invita, oye, pues vamos a cambiar la justicia. Pues por hablador, la lectora ley. Y luego se nos vinieron los balazos y me convertí en policía. Bueno, entonces, esto es muy similar a lo que pasa ahora con el gobernador electo. ¿Cómo pasó con el gobernador actual? Cuando entró Aldo Fácil con el gobernador actual había también una situación muy complicada. Bueno, a mí se me dan las crisis. Bueno, me da. La invitación es como secretario de Seguridad, pero con esa experiencia de la que estamos hablando, bien podríamos hablar de quedarse en la administración en otra faceta. Pues solo que tocando el piano o alguna cosa. Pero tiene oficio político, fue... Tocó el piano político. Estuvo en el partido. Tocó el político, ok. O sea, hay oficio político. Sí. Entonces, de quedarse en la administración en otro puesto no hay ninguna invitación. ¿Es el secretario de Seguridad? No, no, no. Pero además, mira, fíjate. Algo que no se ve. Ajá. El secretario de Seguridad, primero, su principal función es estar en la culpa de todo, ¿verdad? Y eso me sale bien. Segundo, sí hay operación y los penales y lo que tengo que hacer. Para eso hay expertos que están operando, uno va coordinando. La mitad de mi trabajo es crear acuerdos políticos. Si a mí me preguntas qué es lo mejor que has hecho en los años, pues crear instituciones de la mano de todos. Por ejemplo, la agencia de investigaciones, el C5. Ay, no quiero estar hablando de mí. Pero en este momento, con un gobierno independiente, donde todos estaban en contra. Porque eso pesa. 18 municipios, todos con alcaldes de colores diferentes. ¿Cómo lo hacemos para trabajar juntos? Un gobierno federal de otro partido. ¿Cómo lo hacemos para trabajar juntos? Porque los colores pesan y nos hacen que nos tropecemos. Pues fíjate que aprender a trabajar de la mano con el que te odia y en la otra mano con el que habla mal de ti. Ahora que hablabas de los penales, el presidente habla de un plan para despresurizar. Ahora es un decreto incluso, no menciona el término despresurizar, pero al final de cuentas el efecto va a ser ese. O sea, sacar de los penales o liberar de los penales a personas que tengan, dijo, 10 años sin una sentencia. A quien tenga cierta edad ya de adultez y por ahí mencionó algunos delitos menores. Eso en Nuevo León, eso habla de los penales federales, pero en Nuevo León hay penales que no son federales. Pero tenemos reos federales. Pero tienen reos así. Que se llaman personas privadas de la libertad, no se llaman reos. Personas privadas de la libertad, yo no lo dije, yo lo aprendí de eso. ¿Nuevo León está en ese mismo plan? Sí, pero tenemos muy pocos. ¿Muy pocos? Sí, en esas condiciones tenemos muy pocos. ¿La población? ¿No están los penales saturados, hacinados? Pues allá casi los llenamos porque los habíamos... ¿Pero de qué tipo de delincuentes están? ¿De delitos menores? No, mira, el 80% son gente que la verdad... Bueno, no, no es cierto, el 80% no. Pero el 40% es gente que no debía de pagar con cárcel su error. Más o menos. Pero hay otro 40% donde... que no son ni peligrosos. Ahora, cada año entran a los centros penitenciarios aquí alrededor de 5.200, 5.300. Salen 4.800. Eso lo tenemos muy medido. Está muy cerca una cantidad de la otra. Entonces, ahí van, sí, pero como quieras son 400 más cada año. Sí, sí. Y tú dices, tengo 2.000 espacios, pues te los echas en 4 años. Y ahí vamos 3. ¿El sistema acusatorio ha ayudado? No, mira... ¿Los cambios? Te voy a decir, el sistema acusatorio ayuda en el sentido de que no es el sistema, es la Constitución. Sí, sí. No tiene que ver con el sistema acusatorio. La Constitución nos dicta una lista de la gente que debe estar en prisión mientras lo enjuician. Sí. Lo cual me parece muy injusto. La gente debe estar en prisión en un juicio por su peligrosidad, no por una lista de delitos. Ya. Pero eso es algo difícil de cambiar, habría que cambiar, habría que reformas. No, hombre, es que metieron la pata en eso. Nosotros estuvimos en contra de eso. Ajá. Es que, mira, en el tema nacional, constitucional, me ha tocado participar en la reforma por el nuevo sistema. En la reforma a las instituciones policiales, sí, y en la reforma a la, este, la gran reforma para ser autónomos las fiscalías. Ajá, sí, sí. Esas son mis tres mayores aportaciones, pero en eso ha habido mucha discusión. Ajá. Técnica. Y una de ellas es por qué van a meter a la cárcel. Haz de cuenta que por decreto, mira, te voy a poner un ejemplo. Y es un caso familiar, ¿eh? Para que no anden que inventé. Sí. Secuestran a mi sobrina. Se detiene a todos en flagrante. En flagrancia de película. Tuvo 16 días ahí. Y estaba un tipo con arma todo el día con ella. La familia angustiadísima. Bueno, resulta que la ley dice que todos los que participaron en el secuestro deben estar en prisión preventiva. Suena muy bien. Bueno, pues uno de los de ahí. Me prestas tu teléfono. Y lo usaron para hablar. Técnicamente participó. ¿Y con eso? Era un menor de edad. Ah. Pero como quiera tengo que estar ahí en prisión. Y entonces, ese caso, aunque sea de la familia, de mi familia, ese pedacito no es correcto. Porque el juez, por más que quiera hacerle, pues aquí dice que tiene que ir a prisión. Participó. Ya lo se aclarará de que no fue activo. Mientras ahí está. Mientras ahí, déjenmelo. Muy bien. Entonces, resulta positivo el hecho de que se tome esta decisión, porque va a ayudar a despresurizar y va a hacer justicia con personas que tengan... Si hay gente, imagínate, 10 años sin sentencia. No, no, pues es una cosa. Y a la par, independientemente de que se hable como si fuesen solo numeritos, también hay un recurso que se gasta por cada uno de esos internos. ¿Cuestan una lana? Una lana. ¿Cuántos más o menos habrá hoy esperando sentencia aquí en Nuevo León? Aquí, fíjate que aquí hay una particularidad en nuestro Poder Judicial y respeto. Está jalando muy bien. Muy bien. Entonces, por eso salen tantos cada año. Unos cumpliendo su sentencia. Otros porque ya les llegó la sentencia y pues ya la cumpliste, vas para afuera. Y otros porque hay cambio en ese tema de la prisión preventiva. A ver, viene una revisión, vas para afuera. No debes de estar aquí. Entonces, están unos meses. O sea, en otras palabras, si todo este problema nacional, o aterrizamos en Nuevo León, aquí sí lo tenemos, pero mínimo. No nos afecta. Para hablar con claridad, ¿no? Y no satanizar un decreto o un sistema. Aquí los jueces locales, mis respetos. Muy bien. Aldo, ya para terminar, pues enhorabuena por la continuidad. Pues no me saqué la lotería tampoco. Bueno, fuera. Pues yo creo que sí, porque si Aldo dice le gusta esta carrera. Sí me gusta, la verdad, sí me gusta. Y le gusta y se ve que lo disfruta y que siente un compromiso. Al menos así yo lo he entendido siempre. Y el estar todo este tiempo, el que sea, si es un año, si son los seis años, ojalá que se den los resultados. Lo importante, fíjate esto, aquí hay un propósito importante. Si logro terminar bien, es porque nos fue bien. Sí, por eso la idea de la permanencia, ojalá que sea así. Y si yo quiero terminar bien mi carrera, imagínate, chala, perder en estos... Ojalá que no. No, claro que no. Aldo, ¿mando único habrá? No, no, no hay tal, ¿verdad? No, no tiene sentido. No tiene sentido. Muy bien. Aldo Fácil, pues ahí están los conceptos, siempre muy abiertos a las entrevistas. Y aguanta vara, como dice. Tú dale, el cagón. Luego platicar. Volvemos a platicar, entonces, no sé si se pueda, cuando empiece la administración. Claro. Si es posible, platicamos empezando, ¿no? Claro, claro, sí, encantadísimo. Y muchas gracias por este espacio tan importante. Al contrario, gracias y no la buena. Porque tienen su público. Claro que sí. Os doy un saludo, gracias. Gracias. Muy amable. Continuamos.